Estimados alcaldes, desde la Dirección Regional de Prosperidad Social en Sucre, reiteramos la invitación a los mandalarios locales de Ovejas, Los Palmitos, Morroa, San Antonio de Palmito, Colosó, Chalán, Toluviejo, San Onofre y Cincelejo, para que postulen su municipio a la convocatoria de puntos de abastecimiento solidario. La construcción de cada uno de los puntos de abastecimiento solidario, que son más que plazas de mercado, contarán con hasta 40 puntos de venta de mercado, 10 locales comerciales, un centro de acopio, cocina y comedor solidario, puntos de distribución de bienestarina y zona de cargue y descargue de productos. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de agosto. Los municipios pueden postularse en la página web de Prosperidad Social. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes. Disponer de un predio cuya área se encuentre entre 650 y 1,125 m2. Demostrar que el predio se encuentra a nombre del ente territorial y que no tiene afectación por concepto de impuesto o de riesgo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás para supuestas marchas y funcionamiento. Con esta iniciativa buscamos aportar a la seguridad alimentaria, incentivar y reactivar la economía local con la disminución de los circuitos de comercialización de productos agropecuarios, lo que reducirá los costos y garantizar espacios de acopio y distribución para los campesinos. No desaprovechen esta oportunidad. Prosperidad Social es el corazón del cambio en Sucre.